A, B, B, Paz Porque me gusta, porque lo siento Porque mi vida es el baloncesto Porque estoy harto de estar abajo Porque yo quiero ir mucho más lejos Llega la hora, llega el momento De coger al toro por los cuernos La cancha grita, la cancha sueña Y todos vamos a suder la camiseta A, B, B, Paz Este partido lo vamos a ganar A, B, B, Paz Todos juntos, todos juntos A, B, B, Paz Este partido lo vamos a ganar A, B, B, Paz Pinto, Pinto vencerá Esta vez no te vas a librar de mi gran puntería Mi círculo vital Esta vez no, no te escaparás Esta vez te la voy a colar El toro que viene, el toro que va Y nunca sabes por dónde te va a entrar Cógeme si puedes, agárrate de mí Yo soy el torito que te hará sufrir Y voy por el cielo Como Superman Y siento que nadie, que nadie Me puede parar A, B, B, Paz Este partido lo vamos a ganar A, B, B, Paz Todos juntos, todos juntos A, B, B, Paz Este partido lo vamos a ganar A, B, B, Paz A, B, Paz A, B, Paz A, B, Paz Vamos a hacerlo fácil. En defensa estamos en el centro, ¿de acuerdo? Luego, en ataque. En ataque. Vamos a la... Para el lado contrario, ¿vale? Para el lado contrario. Propie forty. O sea, y todo, aquí y todo, aquí y todo, aquí. O sea, y todo, aquí. Righto! Marcos y todo. O sea... ¡Cinatro! ¡Cinatro! Ahí va! ¡Así, Guayí, acentí Uwe Truen, allí va! ¡Yeah, incluso, hasta luego! ¿Viva! Logo ahora mismo y primero. ¡Das. ¿Por qué? Necesitamos ocupar el poste alto para poder llevar el balón allí y necesitamos al principio que estemos alidos muy abiertos para pisar el problema de la fuerza y que en el continuo no es aquello que abran la misma... ¡Vamos todos los pies! ¡Gracias! 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 ABB Paz Porque me gusta, porque lo siento Porque mi vida es el baloncesto Porque estoy harto de estar abajo Porque yo quiero ir mucho más lejos Llega la hora, llega el momento De coger al toro por los cuernos La cancha grita, la cancha sueña Y todos vamos a suder la camiseta ABB Paz Este partido lo vamos a ganar ABB Paz Todos juntos, todos juntos ABB Paz Este partido lo vamos a ganar ABB Paz Pinto, Pinto vencerá Esta vez no te vas a librar de mi gran puntería Mi círculo vital Esta vez no, no te escaparás Esta vez te la voy a colar El toro que viene, el toro que va Y nunca sabes por dónde te va a entrar Cógeme si puedes, agárrate de mí Yo soy el torito que te hará sufrir Y voy por el cielo Como Superman Y siento que nadie Que nadie Me puede parar ADB Paz Este partido lo vamos a ganar ADB Paz Todos juntos, todos juntos ADB Paz Este partido lo vamos a ganar ADB Paz